Nuestra madre es el vínculo más importante de nuestra vida y a su vez es el que nos une vía materna con nuestro clan familiar y el entorno. Ese vínculo nos proporciona todas las herramientas que tendremos para enfrentar lo que posteriormente la vida nos ofrezca. Es nuestra primera nutrición, primero en la gestación y posteriormente en la lactancia materna. De ella recibimos la energía necesaria para vivir. La madre representa la vida. Si no hay paz con la madre, no hay paz en la vida. La mayoría de nuestras enfermedades son consecuencia de la falta de amor de la madre que no tuvimos de niños, o mejor dicho, de cómo el niño percibió tal amor y de ahí la desnutrición emocional. Por eso es tan necesario sanar este vínculo emocional materno. Muchas de estas relaciones, como la que mantenemos con nuestro cuerpo, la comida o la sociedad, son parte de esa carencia afectiva que debemos sanar. Madre, salud, abundancia y vida están íntimamente ligadas. Sin esos sentimientos abundantes que deberíamos tener desde niños, sentiremos esa carencia emocional de adultos. Es cierto que nuestras madres hicieron con nosotros lo que sus madres hicieron con ellas. Si por lo general han sido ausentes, por ejemplo, también lo serán con sus hijos o también podrían pasar a su otra polaridad, ser sobreprotectoras. Como madre, la energía que yo transmito es la misma que recibí. Si carezco de energía porque mi madre no me la dio, es porque tampoco ella la recibió de su madre. Y solo podemos dar lo que tenemos. Si no hemos tenido nuestras necesidades afectivas y emocionales cubiertas, no podemos dar a nuestros hijos esa energía vital. Esta carencia nos persigue de generación en generación. Y si hoy queremos beneficiar a nuestros hijos e hijas y a nosotras mismas, debemos liberar y dejar fluir el dolor, sanar los bloqueos y las carencias que esta energía causaron en nosotros. Y recordar que si no lo liberamos, no podremos desarrollarnos como personas e incluso podríamos enfermarnos. Como madre, mirar hacia el pasado esperando a que esa energía de mamá llegue a sí misma no hace más que desproteger a la descendencia. Y todo se convierte una vez más en una cadena cíclica sin terminar. A todos nos cuesta mucho cortar el cordón umbilical que nos une con nuestra madre. Pero si no nos hacemos cargo de esta nutrición emocional ligada a la madre siendo adulta, es necesario saber que estamos desnutriendo a nuestros hijos, construyendo esa cadena de desnutridos emocionales de la que no somos capaces de salir.